Sí, tradicionalmente la variedad cariñena siempre se ha cultivado en las zonas más bajas, la zona baja de Cariñena, Longares, Cosuenda, en esta zona de aquí del mapa. ¿Qué edad pueden llegar a tener estos viñedos, los más antiguos de Cariñena? Estos viñedos los más antiguos tendrán entre 20 y 30 años y son cultivos generalmente en vaso muy tradicionales. Frente a la sierra de Algairén, Jesús nos guía por uno de estos antiguos viñedos. En total, 3.000 cepas a 600 metros de altitud, todas ellas de la variedad cariñena. Podríamos decir que es uno de los tesoros de la denominación. Solo el 6% de su viñedo pertenece a esta variedad. ¿Cuál ha sido el destino, el uso tradicional al que ha ido destinada la variedad cariñena en el mercado, en la elaboración de vinos? El vino procedente de la variedad cariñena tiene unas características, tiene una elevada acidez y una buena intensidad colorante. Entonces, principalmente ha ido enfocado a complementar otras variedades deficitarias en estos dos parámetros, principalmente la garnacha.